La fecha FIFA ha permitido que Cristiano Ronaldo iguale y supere a Erling Haaland como el máximo goleador del 2023. Al noruego se le caen los goles con el Manchester City pero con su selección la cosa es diferente, mientras que Cristiano Ronaldo está enchufado, marca en Arabia con el Alna 0 con Portugal en la clasificación de la Euro donde los lusos ya tienen un puesto asegurado. El viernes pasado Cristiano marcaba un doblete ante Eslovaquia y este lunes la estrella de Portugal se volvió a lucir, esta vez contra Bosnia y Herzegovina. Portugal goleó 5 por 0 y Cristiano marcó otro doblete, cuatro goles en dos partidos con Portugal para CR7. Cristiano tuvo que esperar la confirmación del VAR para gritar su segundo gol en esta jornada. Una espera que valió la pena y que nos dejaba Cristiano con esta reacción tras confirmarse su gol. A sus 38 años Cristiano Ronaldo sigue dando de cablar en el mundo del fútbol. Los años pasan pero la efectividad de Cristiano de cara al gol sigue intacta. En lo que va del 2023 suma 40 goles superando por fin a Erling Haaland que ahora mismo suma 39 tantos. Cristiano Ronaldo está demostrando que sigue vigente siendo el máximo goleador del año calendario. Ningún jugador a nivel mundial ha marcado más goles en todo el 2023 que don Cristiano Ronaldo.